Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer Y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón y aprendí, aprendí, aprendí Que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Siva Como las líneas de Nazca y las ruinas de Chancha Para Cochabin de Huampar, los Mochicas y los Chibús Los Guarios, Ficus y Huancas, orgullos de mi Perú País de hombres y mujeres, desmentible valor Del imperio de los Incas y el grito libertador De Junín y de Ayacucho, dos de mayo en el callao Perú es Alfonso Ugarte, bolondres y Miguel Liderao Que viva en Perú, señores, que viva la vida entera Que viva nuestros colores, arriba nuestra bandera Porque soy peruana, yo vivo orgullosa De mi tierra hermosa, de mi madre entera Que viva el Perú, que viva el Perú, que viva el Perú Que viva mi tierra hermosa, que viva el Perú Que viva el Perú, que viva mi costa, que viva mi costa Que viva el Perú, y mi cordillera, que viva el Perú Arriba la какая, que viva el Perú De todas maneras, que viva el Perú, señores Viva el Perú Hoy queremos saludar a PESELINC por estos 20 años Que viva el Perú, señores, y que viva PESELINC Música 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 Música